Hola, ahora estoy en la prefectura de Okinawa, la prefectura más sur de Japón. Yo vine acá a alentar al club de Takahara Okinawa Sporto Fearen. El año 2015, Takahara fundó este club y el año 2016, Okinawa empezó a jugar en la liga japonesa de fútbol desde la octava división. El año 2022, su club ganó la promoción para la cuarta. Ahora, el año 2023, Okinawa juega en la cuarta división. La semana pasada, Okinawa jugó la fecha 1 de cuarta división y hoy Okinawa jugará la fecha 2 en su casa. Hoy te voy a demostrar cómo disfrutamos el partido de Okinawa y cómo es el partido de cuarta división. Que disfrutes este capítulo hasta el final. Aguante Okinawa y aguante Takahara, carajo. Rock'n'Roll! Rock'n'Roll! Ya estoy en la cancha y tengo la entrada. La entrada me salió mil yenes. 10 dólares más o menos. Primero, tengo una cosa que tengo que decirte. Por copyright, por derecho de autor, no puedo grabar el video del partido. Entonces, te presento el video antes y después del partido. ¡Hai! ¡Onega queしまーす! ¡Arigado gozaimasu! ¡Arigado gozaimasu! ¡Arigado gozaimasu! ¡Arigado gozaimasu! ¡Arigado gozaimasu! ¡Arigado gozaimasu! ¡Muchas y paio! ¡Arigado gozaimasu! ¡Arigado gozaimasu! ¡Arigado gozaimasu! ¡Arapa se por la... ¡Sébreda! Azúcar negro, un pedazo de cafecito y un pedazo de chocolate Un púster de la temporada de este 2023. En el partido de hoy me regalaron estos. ¡Arigado gozaimasu! ¡Arigado goza! ¡Arigado goza ni! ¡Arigado goza! ¡Arigado goza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo fue este capítulo? Yo tuve que tocar el bombo y yo tuve que dirigir el aguante en este partido entonces no puede grabar muchos videos durante el partido perdoname Okinawa jugó dos partidos en la cuarta división y ya todos los jugadores y los hincha de Okinawa ya sentimos mucho que ganar el partido en la cuarta es muy muy difícil hasta la quinta división había muchos chances en un partido pero ahora en un partido de la cuarta no nos vienen muchos chances como antes los números de chances que tuvo Okinawa en la fecha 2 fueron mismos que los que tuvo el rival tenemos que aprovechar pocos chances en cada partido para ganar yo seguiré dejando todo para que gane Okinawa alentemos a Okinawa todos juntos dale like a este video y suscríbete mi canal por favor nos vemos pronto aguante Okinawa y aguante tagara carajo cuando llega la noche y y y y y y